¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el video de hoy les traigo una reseña comparativa de unos perfumes que me vuelven loca y me encantan. Y estamos hablando, como habrán visto en el título, de los Pink Sugar. Yo soy muy fanática de esta línea, me encantaría tener todos los flankers que existan. Es más, hay uno que lo deseo, pero bueno, no se consigue, que es el Gold Sugar. Ese no lo tengo, lamentablemente. Me muero con esas notas, digo, ¡ay! Es muy Ori. Ori en un perfume, así que bueno, eso es lo que yo siento de Pink Sugar. Pink Sugar es un perfume que tiene mi nombre escrito, que dice Ori. Y es más, mi mamá cada vez que lo siente, yo cuando me perfumo voy por toda la casa, ¿no? Entonces quizá mi mamá está en la cocina cocinando y le llega el aroma y dice, ¡hay olor a Ori! Acá huele a Ori. Y es más, a veces yo me voy y quizá dejo en la escalera el aroma y huele a mí. Y es Ori en un perfume, es un perfume firma mío, llegó a ser un perfume firma, que me encanta. Y ustedes me van a decir, pero Ori, mirá, tenés un montón de perfumes de un montón de marcas, más caras, de diseñador, que nichos. Y sí, yo amo los aromas y tengo un montón de perfumes de mejor calidad de aroma, vamos a decir, quizá más originales, pero a mí esto me sigue pareciendo una maravilla. Y esto es Ori en un perfume. Así que bueno, vamos a hablar de los Pink Sugars. El primero, obvio. Hay, como les digo, unos cuantos blinkers que no tengo. El que más deseo es el Gold. Ese lo amaría tener. Si los llego a conseguir en algún momento, va a haber reseña. Y quizá vuelva a hacer la reseña comparativa y los compare con estos. Pero bueno, Pink Sugar, el primero, es uno de los que más me gustan. Bueno, vamos a decir que es el que más me gusta. Hay otro acá que compite mucho con este porque me impresionó un montón. Y bueno, nada, pero sí, este es mi perfume firma. Este es Ori. Es una maravilla de perfume. Acá, bueno, agarré blotters para ir comparándolo. Bien. Tiene frutos rojos y tiene un montonazo de notas que te voy a dejar acá las notas. Y ahora mismo las vamos a leer. Para mí huele a un caramelo que se está a punto de quemar. Está como en su punto. Con una vainilla deliciosa. Cargadísimo de vainilla. Sí, con frutos rojos. Vamos a decir que es un syrup de vainilla. Que le pusieron frutos rojos y lo pusieron al fuego con mucho azúcar. Se está a punto de quemar. Pero no se quemó todavía, por suerte, gracias a Dios. Y ese punto que se está a punto de quemar hace que para mí le dé un toque elegante y que lo haga diferente a todos los perfumes. Por eso para mí es un perfume que no se parece a nada. Que es original y que bueno, nada. Esa vainilla con esos frutos rojos a mí me encanta y me lo imagino así. Ustedes saben que a mí me gusta mucho imaginarme cosas y hacerlo visual el aroma. Así que nos vamos a imaginar un syrup para el café de vainilla que yo siempre compro. Me encantan. Lo pusimos al fuego, le agregamos más azúcar. Le vamos a poner un poquito de azúcar moreno. Vieron que el azúcar moreno o el azúcar mascavo es el mismo sabor. Es como que tiene un sabor diferente, vamos a decir, al azúcar regular. Le pusimos un poco de azúcar moreno, un poco de azúcar mascavo y revolvimos en el fuego. Revolvimos ese syrup de vainilla divino. ¿Y por qué syrup? Porque es más como a mi lado. No es esencia de vainilla, es syrup. Es más a mi lado, una mielcita de vainilla. Y ahí le empezamos a agregar frutos rojos. Como para hacer una mermelada, caramelo. Una mezcla original riquísima. Lo pusimos al fuego y lo calentamos y lo vamos revolviendo. Y antes de que se queme, lo apagamos. Pink sugar. Para mí esta es la descripción exacta de pink sugar. Me encanta. Siento que tiene toda la personalidad. Siempre alguien me pregunta qué es lo que tengo puesto. Me lo han halagado un montón. Y es el perfume que dice mi nombre. Me encanta oler a pink sugar. Y es el segundo que tengo en mi colección. La primera vez que probé pink sugar me lo regaló una seguidora. Así que bueno, para mí tiene un valor también súper sentimental. Porque una seguidora me conoció y me dijo, te traje este regalo. Primero que nada, supo dónde yo trabajaba en ese momento. Se vino exclusivamente con una bolsita a traerme un regalo. Y entre los regalitos que me mandó, que fue una cosa que yo no lo podía creer. Me regaló una esencia para el rostro. Me regaló muestritas de perfumes. Y pink sugar. Sin palabras. Y la verdad que cuando yo olí pink sugar, lo olí adelante de ella. Porque yo no podía más de la emoción. Estaba en mi lista de deseos. Es más, ella me dijo, yo sé que lo tenés en tu lista de deseos. Lo querés y no lo probaste. Yo te lo quiero regalar. También me regaló una cremita chiquitita de pink sugar. Y un gel de ducha. Una dulce. Todavía he sido teniendo el gel de ducha. La que no me la terminé. Pero el gel de ducha tengo poquito. Y es divino. Es divino. Me lo terminé ese pink sugar y después lo volví a comprar. Me encanta. Así que bueno, gracias a ella. Fue mi amor hacia pink sugar. Y cada vez que me lo termino, me lo vuelvo a comprar. Porque es una cosa maravillosa. Me dura un montón. Me dura unas nueve horas tranquilamente. Yo igual me baño. Me pongo un montón hasta en el pelo, en la ropa. Porque me encanta. Lo mezclo con cremas también. Bueno, en el video anterior, que es la reseña del Fantasy Intense, seguramente. Les comenté un trucazo. Que es el layering. La combinación con una crema que me encanta. Que es de Bastard Body Works. Y se llama Strawberry Pound Cake. Si la pueden conseguir. Esto es una maravilla. Juntos no saben lo rico que es esto. Yo amo, bueno, mezclar con cremas los perfumes porque hacen que te duren más. Lo que hago es ponerme un poquito de crema en la mano. Y le atomizo una o dos atomizaciones de perfume. Lo mezclo y luego me empiezo a encremar. Hice la crema más perfumada. Una vez que me encremo. Me encremo acá el cuello. Acá. A veces acá. Depende si tengo libre. Si pico en manga corta. Y también la nuca. Y después, antes de que la crema se absorba, me perfumo. Y es una maravilla como el perfume se agarra a la piel. Me encanta. Y esta combinación me fascina. Si la pueden conseguir, es hermosa. Y si no, con cualquier crema. Con cualquier crema funciona. Con la que tengas. No hace falta que tenga aroma. Me encanta Pink Sugar. Así que bueno, para mí es el número uno de este top, vamos a decir, de esta reseña comparativa. El número dos, que no es el que más se parece a Pink Sugar. Me parece que es el opuesto a Pink Sugar. Vamos a hablar del Creamy Sunshine porque es el segundo que más me gusta. Que robó mi corazón y me encanta. Y miren que la peleo mucho con este. Dije, ay no, no, no. Igual me gusta más de los dos. Pero no, Pink Sugar es Ori. Y este es hermoso. Pink Sugar lo puedes usar para cualquier estación del año. Aclaro, yo lo utilizo. Me lo llevo a todas y me voy de vacaciones. Pink Sugar infaltable. O sea, me lo tengo que llevar sí o sí. Para el frío me lo llevé a Bariloche. Me lo llevé para el verano también, Miami. Y me llevé para el calor, Pink Sugar. Así que para mí, para cualquier estación del año, voy a decirles algo. En ese Sairuk que estamos haciendo con frutos rojos, vamos a agarrar algodón de azúcar. Lo vamos a romper y lo vamos a ir tirando, el algodón de azúcar, a esa mezcla. Y es Pink Sugar. Me estaba olvidando el algodón de azúcar. En este caso, Pink Sugar Creamy Sunshine. También tiene el algodón de azúcar o que no lo declara en sus notas. Ahora vamos a leer las notas de todos. Quiero olvidar de las descripciones, que para mí son fundamentales. A que huelen más que la nota, ¿no? En sí. Este no declara la nota de algodón de azúcar, pero sí la tiene. Y sí tiene el ADN de Pink Sugar. Pero es el más distinto de sus flankers. Yo acá me esperaba una cosa y me encontré con otra. Me esperaba un aroma de coco y vainilla, porque sus notas dicen coco y vainilla. Y después cuando lo probé dije, no te lo puedo creer. No es lo que me esperaba. Esto es floral. Hicieron un Pink Sugar floral más maduro. Esto me pueden decir, aniñado, vainilla, caramelo, algodón de azúcar. Bueno, sí, no te lo voy a negar. Puede ser que sea un poco aniñado. A mí me encanta. Este es más maduro. Este una niña me va a decir, mirá, no sé si me gusta, porque es muy floral. Muchas flores para una niña. Todo va en gustos personales y personalidad. Pero son unas flores. Tenemos acá un ramo de flores blancas divinas que están rociadas. ¿Por qué no con una vainilla? Tranquilamente podían rociar las flores con sairup de vainilla. Le pusieron algodón de azúcar también. Lo desmenuzaron en algodón de azúcar así. Y lo pusieron arriba de las flores. Y lo dejaron macerar. Esas flores se quedaron así, con el algodón de azúcar derritiéndose. Hice sairup de vainilla al sol. Con el sol se empezaron a derretir. Y quedaron las flores empapadas de vainilla, mojadas, con algodón de azúcar. Es esto lo que crearon. Y la verdad que está buenísimo. Pero las flores se sienten. Flores blancas en el ramo y algunas flores amarillas también. Bien, sí, el sol acá hizo que las flores vayan penetrando ese algodón de azúcar que se fue derritiendo. Y las fue timiendo de rosas a las flores blancas y a las flores amarillas. Destellitos rosados del algodón de azúcar con esa vainilla. Y es esto. Pero las flores no se dejan de sentir. Es una maravilla de perfumes más maduros, sí. Porque se siente una mezcla de flores amarillas y flores blancas. Pero acá tiene vainilla y acá tiene algodón de azúcar. Y es a lo que me lleva. Que el sol estuvo acá presente derritiendo. Este dulzor hermoso. Y ya las flores tenían un muy buen aroma. Modificaron el aroma de las flores. Y en el secado se vuelve un poco atalcado. En el secado se seca atalcado, pero no deja de sentirse lo dulce. Está precioso. Hasta lo siento algo cremoso. Pero a ver, sí, claro. Creamy sunshine. Eso atalcado no es atalcado talco. Atalcado limpio, limpio. No, es como que le siento cremosidad. Y sí algo limpio, pero no talco de bebé. ¿Me explico? No se dejan de sentir las flores. No se deja de sentir esto que les estoy diciendo. Este ramo divino que armaron. Y me parece un aroma también súper original. Que no me esperé que un pink sugar iba a oler de esta forma. Con estas flores tan ricas. No es aroma a protector solar para mí. Para mí esto no. Ojalá tuviera un protector solar que huela a esto igual. No es el Hawaiian Tropic. Pero me encantó. Yo acá al coco no se lo siento. Para nada. Sí siento como si tuviera una flor de tiaré. Que no me acuerdo si tiene o no. Porque hace rato que no leo las notas. Pero yo huelo acá jazmín. Flor de tiaré. Flores amarillas. Derretidas. En el algodón de azúcar. En el sol. Con vainilla. Y es esto. Me sacan una sonrisa. Se seca un poco. Como les digo atalcado. Pero cremoso. Y no deja de sentirse esta maravilla que les estoy diciendo. Es el más diferente a los Plankers de Pink Sugar. Por esta cantidad de flores que tienen. Porque si bien algunos declaran flores para mí. Estos no. Este sí. Este sí huele floral. Pero dulce. Y divino. Y original. Y me encanta. Esto parece un perfume caro de diseñador. Tranquilamente podría ser un perfume de diseñador. Creo que un lancón podría sacar algo así. Y me encanta. Me enloquece. Y bueno. Nada. También es de mis favoritos. O sea. La peleó con este. Pero bueno. La pensé bien. Y dije Pink Sugar. Es mi Pink Sugar. Así que bueno. Vamos a hablar de las notas de estos dos. Y continuamos con los otros. Para no marear. Porque si no. Yo me voy por las ramas. Y me olvido decir las cosas. Duración. Excelente. Me llegó a durar hasta 10 horas. Creo que hasta superó este. Pero es una locura. Es buenísimo. La estila. La proyección. Cómo proyecta. Cómo se siente. Se agarra a todos lados. A la piel. Al pelo. Es una maravilla. Tiene. Ah. Tenía aceite de monoi. Este es más aceitoso. Que los otros. Bueno. Declara aceite de monoi. Pero casualmente. Es más aceitoso. Miren. No sé si lo llegan a ver. Es hermoso. La verdad me enamoró. Me enamoró este perfume. Vamos a leer las notas de ambos. Vamos a leer primero las notas del Pink Sugar original. Este. ¿En qué año fue lanzado? En 2004. Es viejo. Esto se consigue por vendedores. Gente. Yo. Bueno. Los conseguí en Estados Unidos cuando viajé en Amazon. Compré uno en Amazon y los otros en Fraggance.net. El que compré por Amazon es el Red Velvet. Porque no estaba en Fraggance.net y los otros Fraggance.net. Es una nota de salida de Pink Sugar. Contiene frambuesa, naranja, hojas de higuera y bergamota. En sus notas de corazón, algodón de azúcar, regaliz, vallas rojas, fresa que es frutilla y lirio de los valles. Y en sus notas de fondo, caramelo, vainilla, almizcle, abatonca y sándalo. El regaliz también está igual. Pero no, no, no. Es una maravilla esto. Esto me fascina. Es uno de mis perfumes con caramelo favoritos de mi colección. O sea, es Ori en un perfume. Después tenemos el Creamy Sunshine. Que yo pensé que se iba a parecer al Gold Sugar. Por la vainilla, el coco. Que iba a ser la nueva versión de ese perfume. Pero nada que ver. Bueno, el otro no lo probé. Pero dicen que sí se siente el coco. Este fue lanzado en el año 2020. Yo me acuerdo que cuando lo vi, me volví loca. Lo quería, estuvo en mi lista de aseos un montón. En sus notas de salida contiene leche de coco, bergamota, naranja y mandarina verde. En sus notas de corazón, azúcar, gardenia, ylang, ylang, flor de tiare y mimosa. Y en sus notas de fondo tiene vainilla, caramelo, aceite de mono y sándalo y musgo. Sí tenía flor de tiare, se lo siento. Se siente la gardenia, se siente un jazmín también que no lo declara pero está. Bueno, flores amarillas. Es exquisito es esto. Es adictivo y es de los mejores Pink Sugar que vas a encontrar. El Pink Sugar, si no te gusta que tenga esta parte quemadita, que es muy apenas, no es que huele quemado este perfume, este te va a encantar. Es divino. Así que bueno, yo se lo súper recomiendo. Ese también me lo recontra, volvería a comprar y es de mis favoritos. Pasando a los más parecidos de Pink Sugar, para mí, en lo personal, bueno, está este, el Berry Blast, que me gustó un montón. Es divino. Huele al algodón de azúcar, pero el azul. Viste que tenías el algodón de azúcar azul, el algodón de azúcar más rojo, el algodón de azúcar rosa, el rosado, es Pink Sugar. Huele a eso. Es como una frutilla, pero frutos rojos, es suavecito, vamos a decir. Creo que la diferencia entre el algodón de azúcar rosa y el rojo es que el rojo era como más intenso en sabor, si no me equivoco. Y el rosa era más suavecito, como que tenía sabor a frutilla, a fresa, pero no tanto como el rojo. Bueno, el azul, frutos azules, zarzamora, frambuesa negra, arándanos, huele a eso, a unos arándanos, mora azul, que bueno, son los arándanos. Y frambuesa negra. Hecho al algodón de azúcar y es a lo que huele. También se siente esa parte a peinitas quemadita, no tanto como en el Pink Sugar o de Parfum, un poquito menos, pero sí la siento, es como que pusieron al fuego. De nuevo, el Syrup de vainilla, con la diferencia que en vez de agregarles frutos rojos, le agregaron frutos azules, todo lo azul que encontraron y crearon esto. Y mucho azúcar también, algodón de azúcar azul desmenuzado, lo pusieron en la mezcla, revolvieron, azúcar, todo para agregar este dulzor hermoso que es riquísimo. Me parece la duración muy buena. Frutura entre 6 y 7 horas, la verdad que la duración está bien, el aroma es muy rico, es el algodón de azúcar azul, como les digo, es bastante alineado. Me parece hasta más alineado porque Pink Sugar tiene algo que le da elegancia, algo, un puntito que me llega un poco elegante. Este ya es más alineado todavía, pero a mí me gusta un montón y como les digo, esa misma descripción que les estoy dando de al fuego, el Syrup, igual, solo que con frutos azules. Algodón de azúcar azul y vamos a leer las notas. De los otros me plashe más al hablar, pero esto es más simple de explicar. Este creo que también fue lanzado en 2020, vamos a ver, Berry Plast. Lanzado en 2020, en sus notas de salida contiene moras azules, zarzamora, naranja y bergamota. En sus notas de corazón, algodón de azúcar, cereza, fresa selvaje y corcho. Y en sus notas de fondo, caramelo, vainilla, batonca, cedro y musgo. La cereza no la huelo, lamentablemente me encanta la cereza, pero acá no está. Ahora, yo no la siento, yo acá siento los frutos azules, el algodón de azúcar azul, como les digo, con vainilla en el fuego. Todavía no se quemó, lo sacaron un poquito antes que Pink Sugar. Pink Sugar estuvo a punto de quemarse, este estuvo un poquitín menos y me encanta. Es muy, muy rico, pero me quedo con los otros dos, son mis favoritos. Después tenemos Pink Sugar Red Velvet, acá tenemos el algodón de azúcar rojo. Le pusieron más frutilla todavía, vieron que bueno, a ver, para hacer el algodón de azúcar, yo nunca hice, pero por lo que vi, le ponen una esencia, ¿no? De frutilla, de frutos rojos, en este caso, le pusieron más cantidad de esa esencia al algodón de azúcar, lo hicieron como más saborizado, que el sabor no sea tan suave como el otro, ese rosita, delicado. Este es rojo, furioso, fuerte. Es este rojo que se ve acá, el algodón de azúcar. Y literalmente lo hicieron bien, porque miren, este es el algodón de azúcar azul. Y este es este color, el algodón de azúcar. A este lo hicieron más delicado, más sutil, más agradable, no tan empalagoso, si bien si es el aroma, no les voy a mentir, es re dulce, pero este lo hicieron más empalagoso todavía. Lo siento, está un poco más plasticoso que el Pink Sugar original. Al principio yo no quería hacer reseña hasta que no lo pruebe bien, no me duraba. Decía, ¿por qué este no me dura? Y al final me terminó durando lo mismo, de 6 a 7 horas, re bien. O sea, se intensificó. Al principio no me duraba, como por eso les digo, no quiero hacer reseñas erróneas, yo necesito probarlo bien. A medida que lo fui utilizando se me empezó a sentir más y eso me encantó. Así que un punto más le voy a dar. A ver, gusta el aroma, lo voy a utilizar, le voy a dar uso. Es un poco más sintético que todos los demás Pink Sugar. Y miren que son bastante sintéticos, este es más. Por eso me hacía medio ruido, pero la verdad que sí me gusta, ¿eh? Se siente más la frutilla. Es más, este creo que no es de clara cereza y yo acá huelo una cereza. Que en este azul, no. Vamos a leer las notas porque no las recuerdo, pero sí siento como si tuviera frutilla y cereza en un algodón de azúcar. Mismo Syrup de vainilla, que vamos a revolver. Vamos a desmenuzar el algodón de azúcar y le vamos a poner muchas frutillas y muchas cerezas. Es esto. Lo hicieron rojo, rojo el algodón de azúcar. Red Velvet. Ah, y no lo siento cremoso. Creo que declaraba algo de crema batida. En este no. El que sí siente cremoso es el Creamy Sunshine. Y no por su nombre, porque de verdad huele cremoso. Este no. Este también fue lanzado. Ah, no. Este fue lanzado en 2021. Este salió después. Esos notas contienen. Sus notas de salida frutilla y bergamota. O sea, frutilla exclusivo. Los otros tienen más notas. Pero bueno, acá la frutilla la resaltaron un montón. La fresa y bergamota. Esos notas de corazón. Notas dulces. Violeta, flor azul de naranjo y azucena. Y son notas de fondo. Crema batida, vainilla y ambrotilde. Una especie de... ¿Algo que sale la palabra? Dios mío. Una especie de resina. Bueno. Yo acá lo huelo más plasticoso. Lo huelo más sintético. Con más frutilla. Esas notas dulces. Bueno, sí. Obvio. Sigue teniendo la vainilla, el caramelo, el algodón de azúcar. Las notas florales no se las siento. La crema batida no se las siento, la verdad. La duración es muy buena. Así que bueno, me encantan. A este yo le huelo cereza. Le huelo frutilla. Le huelo algodón de azúcar. Caramelo. Y sí, se siente un poco más sintético que los demás. No huele a jarabe. Bueno, al tener este caramelo... Huele dulce. ¿Sí? Es el más alineado de todos. El más plasticoso. El más sintético. Pero de igual manera es rico. No es un feo aroma. Yo creo que de niña me hubiese encantado. A mí de chica, todos. Menos este, Creamy Sunshine. Creo que de chica no me hubiese gustado porque demasiadas flores. Pero todos los demás, yo hubiese dicho, qué rico. Qué rico, qué rico. Esto me hubiera vuelto loca. Pero ahora es el que menos me mata utilizar. Los demás me encantan. Y el Berry Blast también es bastante sintético. Pero bueno, qué sé yo. Algo de azúcar azul original. Muy rico. Muy ricos son todos. Pero bueno, este es el que menos me llama. Y me estaba olvidando de uno que me parece elegante. Muy elegante. Y también sale de los Pink Sugar sintéticos, plasticosos, algodón de azúcar puro. Porque si bien el Creamy Sunshine tiene esa elegancia, esas flores que lo veo como más elegante, más maduro. Se siente el algodón de azúcar. Son flores bañadas en el algodón de azúcar. En este caso, este chiquitín que tengo acá, que me lo regaló Dana. Te mando un beso enorme, Dana, si estás viendo este video. Me encantó este perfume. Es de 30 ml. Es un tamaño ideal para ayudármelo en la cartera. Me encanta. Si te gusta el Fantasy de Britney, esto te va a encantar. Porque es muy de la onda del Fantasy. Pero aunque no lo van a creer, es más elegante todavía. Pink Sugar Sensual. Ya no, me estaba olvidando. Lo hicieron negro. Y sí, es elegante. Tiene ese dulzor. Pero tiene, yo le siento como si tuvieran unas maderas. Que le aportan esa elegancia. Que digo, mira vos, eh. Es un Pink Sugar. Más adulto. Que a una niña también le puede gustar porque se sigue sintiéndolo dulce. Pero no es ese algodón de azúcar. Ya no tiene algodón de azúcar acá. Acá no se huele para nada. Yo no huelo notas florales. Las flores están marcadas, como siento en el Creamy Sunshine. Pero si siento que esto tranquilamente podría ser, ay no rompas nada. Podría ser un Flanker, como les digo, de Fantasy. El Fantasy Intense, que es el Fantasy que reseñé en el video anterior. Que les dije que es un Fantasy más elegante. Que le sacaron esa parte ácida. Que lo hicieron más dulce y cremoso. Más cálido. Con esas notas amaderadas y ese patchouli que lo hacen elegante. Me lleva a la onda Fantasy Intense. Aunque no son dubs ni se parecen. Pero de la onda, si te gusta uno, te gusta el otro. Les voy a decir que este es más elegante que el Fantasy Intense. Me encanta este aroma. Pero podría ser un Flanker tranquilamente. Siento el ADN de Fantasy en un Pink Sugar. Así que bueno, también se lo súper recomiendo. Me encanta. Quizá estos son como más juveniles. Excepto estos dos. Creamy Sunshine y Sensual. Ya no lo puedo ni agarrar. Porque tengo todo en la mano. Que el celular, que el blotter. Y no quiero tirar nada. Pink Sugar. En sus notas de salida contienen naranja, tangerina, grosellas negras y bergamota. Es cierto. Es cierto. Yo sabía que olía algo conocido acá. Son las grosellas negras que se sienten. En sus notas de corazón, flor de tiareja, jazmín. Y flor de sal del naranjo africano. Y en sus notas de fondo, azúcar, vainilla y sándalo. Se siente el sándalo. Un sándalo azucarado. Cremoso azucarado. Es una fragancia cálida, elegante, nocturna. Que lo veo nocturno. Los otros son. El Pink Sugar. Este, yo me lo pongo para el día, para la noche. Porque me encanta. Es el amor de mi vida. Este es más, sí. Para primavera, verano. Sunshine. Para el sol. Para el calor. Para verano lo utilizaría. Este, Berry Blast. Y este. Son aromas dulces, azucarados, cargados de azúcar. Que te lo pueden poner cuando vos querés. Pero sí los veo más para otoño e invierno. En aromas, sí. Algodón de azúcar. Vos podés ponerte, o podés oler algodón de azúcar cuando quieras. En cualquier estación del año. Y este es re para otoño e invierno. Y re para la noche. Si sos de esas personas que utilizan fragancias fuertes e intensas. Y bien dulces en el día. También lo podés utilizar para el día. A lo que yo me refiero, que es bastante nocturno. Que es cálido. Que es una fragancia elegantísima. O sea, me sorprendió que un Pink Sugar huela así. Y riquísimo, riquísimo, riquísimo. Pero sale. Para mí no tiene el ADN del Pink Sugar acá. Es otro perfume. Es el ADN del Fantasy. Acá hicieron otro Fantasy. ¿Les terminé de leer las notas o estoy loca? Sí, bueno. Bueno, tiene las flores, pero no huele tan floral como el Creamy Sunshine. Huele elegante. Es ADN de Fantasy. Con más elegancia. Se le siente el sándalo. Se le siente las grosellas negras. La verdad es hermoso. Pero bueno, para mí sale. Tengo perfume en todos lados. Sale de la colección de Pink Sugar. No lo veo como un flanker. Como los otros, que si bien son distintos. Tenemos diferentes algodón de azúcar. El azul, el rojo con cereza y frutilla. Que aunque no declare cereza, créanme que huele a eso. O yo huelo a eso. O siento. Y este es el algodón de azúcar floral. Una nueva versión del algodón de azúcar para gente adulta. Pero muy rico. Yo siempre les digo. No hay edad. No hay género. No hay nada para utilizar perfumes. Te tiene que gustar oler de esa forma y ya. Pero bueno. A veces el algodón de azúcar sí lo relacionamos con algo más alineado. Y es lo que quiero decir antes de cerrar este video. Espero que les haya gustado la reseña comparativa. Y que se hayan visualizado las comparaciones. A veces me dicen. Ori, vos me lees las notas. Y yo no entiendo nada de notas. No sé nada. Entonces está bueno empezar a decir. Bueno, ahora voy a empezar a ver la descripción. Yo les estoy hablando de los ingredientes. De qué es lo que yo pondría para generar ese aroma en tu cabeza. Y que vos estés oliendo. Traspasando la pantalla. Imaginando que estás oliendo lo que yo te estoy diciendo. Así que bueno. Esta es la idea. ¿Dónde estás? Yo he tenido perfume preparado acá. Acá estás. Una duda. Que seguramente todos van a tener. Porque cuando vos decís una nota. Ya todos te dicen. Ay, 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 ay. Se parece a tal. Se parece el Berry Blast a este de Guerlain. La Petite Robe Noir Intense. Ambos tienen algodón de azúcar. Pero no se parecen. Son diferentes. Este es más aniñado. Y este es más adulto. Este huele más maduro. Ya cuando lo sentís. Si vos lo compras pensando que va a olir algo de azúcar azul. Si bien sí huele azucarado. Huele maduro también. Como elegante. Este tiene elegancia. Este huele más aniñado. Más plasticoso. Más sintético. Acá están las diferencias. Este se sienten muchísimo en las grosellas negras. Y acá frambuesa negra. Mora azul con vainilla y caramelo. Y algodón de azúcar azul. Que están en el fuego. Y este creo que tiene maderas. Vamos a leer las notas de la Petite Robe Noir para sacarnos la duda. Pero acá huele unas grosellas negras elegantísimas. Esta nota para mí da elegancia a las grosellas negras. Pero es un algodón de azúcar azul más maduro. No es el algodón de azúcar azul que vas a encontrar en una feria en una plaza. ¿Me entienden? Este en verano me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. No hay estación del año pero las grosellas negras. Ay, cómo me pueden, la verdad. Bueno, miren. Las notas sí es cierto que se reparecen. Miren. No dice... Bueno, dice Casis. Que es el grosellero negro. Es un algodón de salida. Contiene algodón de azúcar. Mora azul. Igual que... Claro, entiendo por qué me lo van a preguntar. Porque igual que el otro. Frambuesa, Casis y bergamota. Casi igual. Es un algodón de corazón. Rosa de bulgaria, jazmín y flora sartén naranjo. Y eso, notas de fondo, vainilla, patchouli, sándalo y almizcle blanco. El algodón de azúcar acá está mezclado con las flores. El patchouli se siente un montón. Yo acá huelo grosellas negras, huelo patchouli, huelo la madera del sándalo. Es más elegante. Esto tranquilamente puede ser utilizado. Miren, acá hay un vestidito negro en el packaging. Es una chica con un vestido negro. O una chica con un traje. Anyway. Se puede poner lo que quiera para estar elegante. Una camisa, un pantalón, zapatos altos, zapatos formales bajos. Lo que se quiera poner, pero elegante. Me lleva a elegancia. Me lleva a alguien maduro. Alguien con toda la personalidad. Y este es cute. Es tierno. Hace la gonda azúcar de feria azul. ¿Me entienden? No deja de ser algo dulce. Que te dan ganas de comértelo. Pero este tiene elegancia. Y este no. Este no te vas a imaginar a alguien. O con un vestido. O con un traje. O con una camisa y unos zapatos elegantes. Este sí. Así que acá está la diferencia. Espero que se comprenda. Y bueno. Me encantó porque al final terminó siendo una reseña comparativa súper completa. Larga. Este video va a ser larguísimo. Gente, perdonen. Es que es mi forma de hablar. Explicar. Soy como muy de dejar en claro las cosas. Y quiero que queden claras. Así que espero que les haya gustado el video. Si es así porfis. Déjenme un like. Cuéntenme en los comentarios. Qué reseña les gustaría ver. De qué perfume. Que yo tenga en mi colección. Por favor. No quiero gastar más plata. Y bueno. Y antes de irme. Cuéntenme en los comentarios. Si probaron Pink Sugar. Si les gusta o no les gusta. Si probaron alguno de estos Blankers. Según las descripciones que les di. ¿Cuál creen que es su Pink Sugar? ¿Sí? Y bueno. Gente. Ahora sí sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima. Chao.